Dice un refrán muy popular, la basura flota sola, es cuestión de tiempo. Y este obispo, bueno, es obispo todavía, mete en jaque a toda la conferencia episcopal española a tal punto de que lo han borrado. Esta es la clase de obispos que no deben de existir. Efectivamente, hoy en este video te vamos a mostrar exactamente la clase de obispos que no deben de existir en la iglesia católica. Vamos a verlo a continuación. Gracias por ver el video. Así como nos motiva y nos emociona lo que debe de pasar y hacemos cálculos, hacemos predicciones y hacemos planes y decimos, es exactamente lo que yo quería que pasar, es exactamente lo que yo quería, cómo se dieran las cosas, es exactamente lo que yo preveía que así tenía que ser. Hay algunas situaciones, algunas situaciones, algunos obispos que son exactamente lo contrario. Y dices tú, esta clase de obispos, esta clase de sacerdotes, esta clase de situaciones, es exactamente lo que no tenía que pasar. O sea, todo podría pasar, pero esto no, es exactamente lo que no tiene que pasar. En este caso, por ejemplo, ese obispo, que te lo muestro en pantalla, es exactamente lo que no tiene que existir en la iglesia católica. Este tipo de obispos es exactamente los que no deben de ser ni sacerdotes, mucho menos obispos. La conferencia episcopal se encuentra en jaque por este señor y incluso lo han borrado de todos sus registros porque no hay en dónde meter la cara de vergüenza. Resulta que el día de hoy, este señor y su señora esposa se hacen las víctimas, ellos son los buenos. Y eso es bien triste, porque ahora resulta que Dios es el malo, las leyes de Dios son malas, las leyes de la iglesia son malas, son incomprensibles. Y si resulta que cualquier cosa con pies, que haga lo que quiera y le dé su reverendísima gana y venga, y nada más que se encuentre con la ley de Dios, entonces tenemos un problema y la culpa es de Dios, no es de él. Él es el inocentito, Dios es el culpable. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual el hombre va a juzgar a Dios, no Dios al hombre. Y este obispo con su señora lo demuestra. Fíjate bien, se lo da una entrevista a esta mujer, a este personaje, y dice lo siguiente, se llama Silvia, se llama Silvia Caballol, es la actual esposa de Javier Novel. Javier Novel ha roto, según ella, un silencio, una entrevista que da en programas de medios de comunicación de gama alta, desde que se hizo público el enlace matrimonial por la iglesia, por la iglesia, entre la polémica escritora y Javier Novel. Fíjate, la iglesia los casó. ¿Qué basura es esta? La iglesia los casó. El obispo de Salzona, desde el año 2010 hasta agosto del 2021, multitud de rumores y noticias han circulado por redes sociales, pero según la señora esta, los inocentes son ellos. Lo que sí confirman fuentes conocedoras de este proceso es que el Papa Francisco intervino directamente. Directamente intervino en este caso. Fue clave en este proceso la intervención del Papa, saltándose incluso todos los procesos previstos. Tal es así que Novel se encuentra en un limbo, y como su propia mujer indica, sigue siendo obispo, aunque ya no ejerce como obispo, pero sigue siendo obispo. Aquí dos cosas interesantes. El Papa interviene directamente, volándose los derechos canónicos, pasándoselo por el arco del triunfo, interviene solo por ser el Papa. El Papa que habla de democracia, ¿eh? Bueno, el Papa que habla de que no quiere a los clericales, él aplica normas clericales. Bueno, Caballón ha asegurado que en el medio de comunicación, que su esposo, el obispo, no es tan ortodoxo ni conservador. En tanto, podemos deducir que es modernista. Claro que es modernista. Algo que confirma a quienes lo conocieron durante sus años de obispo en Salzona. Una cosa es predicar, y otra muy distinta es cómo se vive su fe a nivel personal. Aseguran estas fuentes de los medios de comunicación. Silvia Caballó lamenta que el obispo no tuvo la oportunidad de explicarse, porque según ella, la jerarquía los amenazó con castigos severos, según se puede deducir que fue la excomunión, aunque nunca se expresaron con qué castigos, pero deberían ser excomulgados, pero no se hizo. Además, según ella, el obispo, según Sanella, el obispo no es ningún fervoroso independentista, sino que él defiende la libertad de los pueblos, según esa mujer, porque así está estipulado en la doctrina social de la iglesia. Pero eso no lo hace independentista, dice la mujer. En ese sentido, niega a su actual marido que ataque a Sodoma y a Gomorra. Al contrario, dice que este señor, obispo, ex obispo todavía, tiene muchos amigos de todas las letras de los lobbies con las cuales conviven y se la llevan muy bien. Al parecer, es más de lo mismo. Tenemos un montón de amigos, dice Kik, que conocemos de todas las letras y denominaciones de los lobbies y nos la llevamos muy bien y estamos contentos con ellos. La conferencia episcopal se metió en tremendo problema porque no sabe dónde meter la cara con este señor. Se casa la iglesia, es obispo, comulga en la iglesia, tiene una mujer ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué basura es esta cuando a otros obispos, a las monjas, por ejemplo, las monjas las andan excomulgando! La conferencia episcopal española también van a excomulgar a monjas y a este obispo lo dejan anar como Pedro en su casa. Entonces, la conferencia episcopal española se encuentra en problemas terribles a tal punto de que quiere borrar todo lo que tenga que ver con este ex obispo. La situación de este obispo Javier es tan compleja que ha traído verdaderas quebraduras de cabeza en la conferencia episcopal española. Desde que presentó su renuncia, supuestamente por sorpresa, en el 2021, alegando que tenía motivos personales, actualmente la conferencia episcopal española ha borrado de todos los sitios y registros a este obispo. Ya no aparece ni como obispo, ni exobispo, ni obispo de mérito, nada. Aparece que todos han borrado según han borrado todo rastro. Pero en el organigrama de la conferencia episcopal aparecen todos los obispos anclados a los eméritos Javier Novelli y no aparece tampoco por ninguna parte. Parece que lo quisieron borrar de la lista, pero no lo pueden borrar. Ahí está. Él está vivo y da testimonio. Entonces, esta clase de obispos es exactamente la que no debe existir en la iglesia católica. Entonces, él está casado, lo intervino el Papa Francisco, no sabemos en qué puntos, bien, pero de que intervino, intervino, lo han dicho, y se ve, este hombre debería ser excomulgado. No está excomulgado, recibe todavía la comunión con su supuesta esposa. No está contentos con la fiducia, son modernistas, pero como ya se quieren hacer anglicanos y como ya quieren la iglesia hacerla un tanto pastoral, sin la misa, sin sacerdotes, pues bueno, todo vale. Mientras tú ofendas a Cristo, el Papa te apoya. Mientras te quieras rebelar contra lo que el Papa dice, el Papa te castiga. Es ese lema que circula en redes y ese lema que muchos católicos tienen, aunque muchos lo quieran negar. Esta es la situación que no debe existir en la iglesia, mi hermano. Y si tú te preguntas, ¿por qué tenemos una iglesia tan fracturada, tan terrible? Tienes que ver a estos señores. Ellos tienen la respuesta.